El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, asistió el 21 de mayo a la Santa Misa que se celebró en la Ermita de la Virgen del Rocío, en honor a la Guardia Civil, por su servicio prestado durante todos los días de la romería. Un encuentro que ya se ha convertido en tradición y que pone el broche final a esta fiesta. También asistieron los subdelegados del gobierno de Cádiz y Sevilla, el general de brigada, jefe de la zona de Andalucía y los jefes de las comandancias de Sevilla, Huelva y Cádiz. La jornada comenzó en la explanada junto a la Ermita. Allí el director general, tras saludar a los jefes de cada una de las unidades que han participado en el dispositivo, agradeció a todos los guardias civiles la gran labor que han realizado a lo largo de toda la romería. Gracias. 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 No es para echarle pironos a nuestra guardia civil, estamos aquí por ti, para cuidar el temer de todos los nociertos que caminan hacia ti. Solo quiero que nos miren con esa mirada dulce que el monte tiene de ti. En esos momentos duros que a veces la mirada estemos siempre en el sitio, por el pie de los demás. Tiende tu mano, señora, que es mi cuerpo, necesita tu protección a todas horas, en las noches y os lo digan. ¡Vamos y vamos a todos! Al iniciar esta garantía de acción de gracias, la hermandad Patriz quiere agradecer y reconocer la presencia hoy del señor director general de la Guardia Civil. Y como reconocimiento y agradecimiento, como si pagamos el servicio de la Guardia Civil, nos presta siempre a los bomberos, a los devotos de la Virgen del Rocío, queremos en este momento, y ya que la Guardia Civil nos sobra, siendo el mano de honor de la hermandad Patriz, queremos imponer la medalla de la corriente de la hermandad Patriz al señor director general de la Guardia Civil. El presidente de la hermandad Patriz mostró su agradecimiento a la Guardia Civil e impuso al director general una medalla por parte de la hermandad. Primero, si vamos a casa, quiero en la sala, donde se alocamos. Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago, Talfeo, Simón, Encelotes, y Judas, y el de Santiago. ¿Qué pregunta glorioso para ti, divad de Dios? ¿Qué pregunta glorioso para ti, divad de Dios? Él ha alimentado sobre el monte santo, y el Señor le cierra las puertas de Sion, a todas las moradas de Jacob. Cantemos todos los gritos, cantemos todos los gritos de la mano, cantemos, aleluya, aleluya. La carne de Dios, por todas las moradas, oremos al Señor por medio de la vida. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 En su alocución, Arsenio Fernández de Mesa dirigió sus palabras a todos los almonteños y en agradecimiento al gran cariño que han mostrado siempre por la Guardia Civil. También quiero dar las gracias a la hermandad Patriz de Almonte por los inestimables apoyos que han prestado a las Guardias Civiles en cumplimiento de su servicio. El cariño que nos lo he mostrado queda grabado en nuestro interior y lo tendremos siempre presente. Agradezco también a su deconación y la medalla que se me ha impuesto y a la Virgen Filo que me ayuda a llevarla con honor como representante de la Guardia Civil. ¡Viva la Virgen del Rocío! ¡Viva! ¡Viva esta muerte en todos! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil de Amorote! ¡Viva! ¡Y que viva la Madre de Dios! ¡Viva! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! ¡Viva la Madre de Dios! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.